Dolores Pasos Dugarte, presidenta de la Cruz Roja del Oro, anunció como parte de las actividades por la conmemoración de los 75 años de fundación institucional, se efectuará la sesión solemne prevista para el 8 de mayo, Día de la Cruz Roja, en el Centro de Arte y Cultura Luz Victoria Rivera de Mora. En ese evento vamos a exponer nuestra trayectoria como institución desde que se fundó en el año 1944 hasta la actualidad, también haré mi rendición de cuentas y la exposición de cada uno de los logros y los alcances que hemos tenido como institución en el desarrollo de nuestras actividades. En el mismo evento se entregará reconocimientos a los voluntarios de la institución por cumplir 5, 10, 15, 20, 25 y 35 años de servicio voluntario en la institución. Nuestros voluntarios también serán homenajeados, nuestro personal rentado también será homenajeado por su tiempo de ejecución y por labores destacadas. Actualmente la Cruz Roja cuenta con 310 voluntarios que realizan acciones humanitarias en temas de gestión integral de riesgo, prevención en salud y cultura de paz, así como los servicios que brindan a la provincia.